Yo lo que quiero hacer es agradecerles a todas las maestras y maestros el enorme trabajo que hacen y compartimos esa enorme vocación que tienen. Nuestro gran desafío es lo que hoy estamos viendo, la escuela abierta y llena todos los días del año. Bueno, esta institución se ha ganado en nuestra sociedad, en la institución más prestigiosa. Es lo mejor que tenemos en la sociedad, en nuestra institución escuela, es lo mejor que hay. Todo lo demás se discute, discutimos de fútbol, discutimos de política, discutimos un montón de cosas. Hay una cosa que no discutimos que es la escuela. Bueno, sepamos lo importante que es eso. Hay algunos chicos, chicas que se están divirtiendo, por eso quiero reconocer la enorme tarea de todo el Ministerio de Educación. Desde la Ministra hasta cada una de las ordenanzas de cada una de las escuelas, hoy son 50 instituciones, 50, que están abiertas como estas para que podamos compartir, para que podamos abrir nuestro corazón, ayudar a los chicos, ayudar a las madres, ayudar a los padres, en definitiva, ayudarnos entre todos. Muchísimas gracias de nuevo. Finalizadas las palabras del señor Gobernador.